Hoy recuerdo el día que te conocí En ese instante me enamoré de ti Bellos momentos que no puedo olvidar Fuiste cambiando y nunca entendí Tú me quemabas y yo creyendo en ti Porque tuviste mi amor que traicionar Vente pala Vente, yo no quiero ni verte Ella no quiero contigo regresar Vente pala Vente, yo no quiero ni verte Ella no quiero contigo regresar Somos los indios de la 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 Somos los indios de la 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 Y nunca se paran de bailar Y nunca se paran de bailar TheUrbanFlow507.net Soporten Quíbrate, quíbrate, quíbrate ya Quíbrate, quíbrate ya serios palomanes y el tonto de un cañón y el tonto de un cañón si no quieres terminar adentro de un cajón que comience la fiesta 1, 2, 3 un borracho, dos borrachos, tres borrachos ¿cuántos somos? somos cien somos más de cien vámonos un borracho, dos borrachos, tres borrachos ¿cuántos somos? somos cien somos más de cien una botella, dos borrachos, tres borrachos ¿y cómo estamos? ¡Cuidado! estamos a la vez una botella, dos borrachos, tres borrachos ¿y cómo estamos? ¡Cuidado! ¡Cuidado! 1, 2, 3 ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Todo el mundo ahora brincando! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey suave! ¡Ey! ¡Ey suave! ¡Ey suave! 1, 2, 3, go ¡Ey suave! 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 Te lo pido y no lo quieres prestar Quiero controlar lo que te han dado de más Show me what you got, ven pa' acá Voy pa' allá, voy pa' allá, ven pa' acá Mami, vamos Saca el pecho, mételo a la barriga Saca la nalga Y ahora mételo, sácalo Mételo, mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Mami Y ahora la ñapa Mételo, sácalo, mételo Sácalo Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo Sácalo, mételo, sácalo, mételo Sácalo Mira, cuidado que me lo raspa Ahora todas las chicas que se sienten ricas Moviendo la nalga Mueve la nalga, mueve la nalga Mueve la nalga, mueve la nalga Mueve la nalga, mueve la nalga La nalga, la nalga, la nalga, la nalga Mira, muchachas, rechazo Mueve la nalga Mueve la nalga Mueve la nalga J-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L. Jump! Jump around the face I want to burn my waist Jumpin' up and down Even on the ground Jumpin' in the band I'm raising my heart Hear me people say ¡Suscríbete! 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 Sobalá recogela no Sobalá recogela no Sobalá recogela no Sobalá recogela que sobalá recogela Sobalá recogela Mira la gordita ti Hey gordita, ven acá gordita Dale mami Soba la recogela, sí, soba la recogela, no Soba la recogela, sí, soba la recogela, no Soba la recogela, que soba la recogela, que soba la recogela Viva 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 Todos me preguntan si soy un millonario Y yo les respondo de a vaina como a diario Todos me preguntan si mi apellido Melo Tiene algo que ver con los pollos y los huevos Pero yo les digo que a diario usan mi nombre En las oraciones que todo el mundo esconde Todo el mundo cante finalizándomelo Todo el mundo cante el tema de Cristian Melo Cárgamelo Llévamelo Búscamelo Cogemelo Bátemelo Rompemelo Siéntemelo Sácamelo Hey, 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 hey ¿Sabes quién eres? Salmi Santa Tomando tiburón Tomé mis faltas Mi despedicador Detrás de mí Detrás de mí Se la pasaba sobre el tiempo Eras tan macho que a mí sí me erías feliz Fuiste tan necio y decidí darte un chance Y a la hora de la hora no fue así Pura bulla, te volviste Puro bla bla bla, puro bla 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 Pura bulla, te volviste Puro bla bla bla, puro bla 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 Sabe que ha pasado, que me has engañado Tú no tienes nada, pero hablas demasiado De la vida de mucho corto amor te ves Historia más fuerte que un billete de arregl Y no es con algo de ofender Yo tengo dudas más de ti, no es Yo tengo una frase que te identifica Pura bulla, te volviste Puro bla bla bla, puro bla bla Esta misma es, mírala ahí, ahí va el bombo, eh Ya yo la vi, ya yo la vi Ya yo la vi Ya yo la vi ¡Ay, un filet! ¡Faz, dos, tres, dos! Sé que estás ahí, como bailas así Te quiero pedir, dame la vuelta Dame la vuelta Se que estás ahí, como bailas así Te quiero pedir, dame la vuelta ¡Dame la vuelta! Que los hombres te quieren ver, date la vuelta que te quieren ver Haz lo tuyo que te quieren ver, muévelo a la fina que te quieren Como un juego de béisbol, tú no estás out, no hay necesidad de cantarte foul Como una pelea desde el primer round, date la vuelta baby, turn around Turn around, turn around, turn around Señoras y señores, estamos aquí reunidos porque se me ha olvidado el rumbo No fumas Vale, vale, el Shombo, eso va No fumas ¿Qué te estaba diciendo? Vale, vale, ya me acordé Bueno, yo no sé ustedes por qué están aquí, ni me interesa Pero yo me voy a pegar una borrachera Que borrachera Con Energy Music Que borrachera Con ese cabrera de majo Que borrachera Con mi madre Para esa banda Aguanta Se mi novia Estimada cliente El usuario que usted ha llamado Se encuentra hasta la vida Que borrachera Fuera del año Fuera del año de la juventura Que borrachera Que borrachera Que borrachera Conor que se encuentra Acabado, doğru Incluso Te voy a empezar de abrir Comercial ¡Suscríbete al canal! 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 Sexy, es el ritmo nuevo que traigo para ti. Que empiece a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti. Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura. Este ritmo nuevo que traigo para ti. Soporten. Moviendo la cintura, con movimientos sexy. Este ritmo nuevo que traigo para ti. Salsa de grubeo y meleo. Canta panameño al oír sonar mis cueros. ¡Fuega vivo! ¡Fuega vivo! Canta panameño lo de tu tierra primero. ¡Fuega vivo! ¡Fuega vivo! Se nos pega la gente, gritan balcones y aceras. ¡Fuega vivo! ¡Fuega vivo! Y hay en el ambiente un olor a jodevera. ¡Fuega vivo! ¡Fuega vivo! Hoy estoy alegre, hoy estoy contenta, que no pare la fiesta, hasta que amanezca. Y aunque me vean borracha, yo soy buena muchacha. ¡Y ahora dice! V.J. Jonathan Penemo Hoy me voy de fiesta con mis amigos, hoy yo tengo ganas de celebrar y recuperar el tiempo perdido. Es que junto a ti yo dejé escapar. ¡Es que yo me porto bien! Si salgo pa' un baile con mis amigos, tú dices que me van a enamorar. Yo no estoy paso celos de chiquillos, todos saben que no me porto mal. Y dices... ¡A bailar, señores! ¡Y a cantar todo el mundo! Hoy estoy alegre, hoy estoy contenta, que no pare la fiesta, hasta que amanezca. Y aunque me vean borracha, yo soy buena muchacha. ¡Cobiera! ¡Garilla! Que eso es bastante loco. Esa es la fula que te estoy diciendo que estás bien buena loco. La de la foto. Acepta la seccada. Eso habla loco. Esa ya está seccada loco. Si me encuentras con ella ahora y todo. Hola papi. ¿Cómo estás, Bello? Raz. ¿Quién tú eres loco? Oye, soy yo. La guiar del Facebook. La de la foto. Ey, ey, ey. Ey, ey. Oh, tú no eres la guiar de la foto. Oh, tú no eres la guiar de la foto. Oh, tú no eres la guiar de la foto. En vida real yo aquí ni te conozco. Oh, tú no eres la guiar de la foto. Tú no eres el hallar de la foco, tú no eres el hallar de la foco y en vida real yo a ti ni te conozco, hoy que te miro y ni siquiera te toco, tú no eres el hallar de la foco, fórmete aquí, prefiero fórmeme el ojo, tú no eres el hallar de la foco. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. Todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, haciendo el paso del que se cae. De aquí para allá se cae, se cae, para adelante y para atrás se cae, se cae, de aquí para allá se cae, se cae, para adelante y para atrás se cae, se cae. La vuelta, 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 la vuelta. Som a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bocón GG gigante Som a mulher melancia que rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bocón GG gigante Som a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai ¡Suscríbete al canal! 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 Chucha, loco 23, 23 y el bingo es mi tía Chichi Mírala, 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 mírala La otra con quien está chateando para ver Bandida Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!